Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Vale, aquí estaba el tipo este que tenemos que matar Voy a coger algo aquí sin que me maten Uh, sombrero de puta Pero bueno Pero bueno, sombrero de puta Esto está guapo, ¿no? Vamos a morir Este tiene que ser jodido Este ya tiene que ser jodido Ah, que somos dos ¿A quién pillo? ¿A quién pillo? ¿Quiere dejar de la puerta que me hace tonto, hermano? Toma, sangrado que te metido A tomar por culo Voy a tener que pelear con el rojo después, ¿verdad? Eh, que casi me pegas a mí, hija puta Afición derrotado Has derrotado ¿Pero por qué me han puesto agente conmigo? Hostia, casco de lobo furioso Almadura de lobo furioso Piede forja 5 Esto va a ser muy grande Esta zona Mira lo del árbol Qué guapo Esta zona va a ser enorme Uy, mira lo que trama hay Por cierto, ¿puedo hacer... Viales mejor que lo que tengo? Mezcla Médica Miragrosa Esta reluce seguridad del daño recibido Aumenta la destreza durante un tiempo Cuatro ave que no puede volar Eso está afuera, ¿no? Eso está por la puerta de fuera Vale, tenemos un camino Aquí tenemos otra puerta Esto ya hace puro y feo ¿Puedo subir por aquí? Esto que no haya nadie aquí Me mosquea Porque seguro que se me va a caer algo en la cabeza Es que me lo estoy viendo venir Este castillo está todo guapo, ¿eh? La jeta ya va a venir Devoción de los dos dedos Devocionario ¿Este quién es? Hola No me dice nada Me ha asustado Estaba ciego, perdido, ¿no? Joder, qué grande es esto, hermano Mira el trago Estoy viendo algo por ahí Esto es enorme Esto se abre No sé pa' dónde ir primero No sé pa' dónde ir primero No, perritos No, perritos Qué guapo esto, hermano Qué, 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 qué qué, 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 qué Qué belleza Qué belleza Qué arquitectura Esto es enorme, tío Vaya perro más raro tenía aquí, ¿no? Hostia, ¿qué es esto, tío? Pedazo de dronco, ¿no? Esto va directo al árbol, ¿no? Madre mía, yo no sé por dónde empezar aquí Viene alguien ¡Ah! Ya me ha tenido que dar Esto es enorme, tío ¿Qué es esto? Es el fin del mundo, mira El fin de los tiempos Luna dorada nueve Puede ser que sea esta zona la que va por arriba Hacia la escalera rota Tío, yo no sé los secretos que debe tener este castillo Vaya locura Aquí, ahí, míralo ¡Ah! Piedra 6 Honja de fila san consagrada Martillo ¿Hola? Hay un montón de cosas aquí, eh Que no voy a usar para absolutamente nada Pero está bien Por mi espada Eso es una, esa de Runa de héroe Esa debe de dar un huevo Un huevo de runa Yo quiero una casa así Esto que está en oscuro ¡Ay, qué susto! No sé qué ha pasado ¡Ay! Yo qué sé, tío He visto algo raro, te lo juro Habrá sido la columna o algo Hostia, esto se parece ¿Sabes lo que se parece a esto? El sitio Esto es lo de la mesa redonda Este es el sitio de la mesa redonda, ¿no? Esto cuando se abra sí Porque hay bossa o algo, ¿verdad? Esto tiene pinta de boss Esto tiene una pinta de boss Voy a morir Espada, cifrada Eh, sí, es el mismo sitio, tío Es el mismo sitio Y aquí es donde está La mano esa gigante de los dedos Y aquí está la vieja esa Que me cambia la esa de De los bosses por armadura y armas ¿Qué cojones es esto, tío? Entonces estoy Cuando voy allí Estoy en otro mundo o algo Aquí es donde está el rey este Está muerto aquí ¿Y el herrero? Coño, ahí está el otro Aquí es donde están Las dos gemelas esas Aquí está el, tío De la zona putrefacta Maldición del semillero Eso que es, tío Maldición del semillero Que aparece en un cuerpo Fronado por él Zampaeces Pero esto ¿para qué sirve? Se trata de una plaga Que afecta a los cuerpos Del augurio El Zampaeces Cultiva la maldición El semillero en los cadáveres Al hacerlo También impide Que las almas De los fallecidos Regresen al árbol áureo Por lo que deben Vagar malditas Por toda la eternidad Es uno de los seres Más repugnantes Que pueden encontrarse En las tierras intermedias Qué puto objeto Más raro, eh No sé ni para qué Sirve esto Pero seguro que Algo guay Ahí hay un jefe No, no un jefe, no Pero hay un tío Ahí bastante tocho ¿Le podemos pillar Eso por sorpresa? Es que no me dejáis No, hijo de puta O te va a tener Que subir aquí Yo no voy a ir Porque está Tú mirá la flecha En la pierna Vaya, hostia Me ha dado, ¿no? No, cuida con esas Porque Pero bueno Esa no la para Ya Sello de grava Ah, pero se ha quedado ¿Por qué está mirando Para allá? De medio 1080 de daño Está como bugeado ¿Verdad? Está quedado bugeado Ahora es miedo Al combate Nos vamos a tirar Tres años En este sitio La uña del trago ¡Hole! Queda floja Save Llave espada Pet Me parece genial Yo creo Este sitio ya A pesar de que se pueda subir Por algún lado ¿Vale? Ahí arriba hay algo ¿Pero eso tengo que llegar Por ahí arriba, tío? Tiene pinta, ¿verdad? De que me tenga que tirar Por ahí ¿Cómo voy a tirar por ahí? ¿Qué cojones es esto? Hostia Mira al tío Ese pedazo de martillo Estoy perdido, hermano Podemos hacer una captura Aquí sí mola, tío Hostia Ese señor Hostia Aquí sí Aquí sí Esta es buena Coño Y ese Hostia Hijo de puta Mira lo que hay ahí Otro Otro grandullón De esos que vuelan Tío Uff Me va a reventar Pero mira Qué grande Esto, tío Ah, visto Te mato Eh Hasta luego Esto, ¿dónde va, tío? Arriba del todo Espérate Que no veo nada Que me voy a caer Está moliado con veneno Hay un huevo de peña Ahí, eh Me voy a caer Echala aquí Oh, fuera Madre mía Madre mía Este es el tronco, tío De la orba De la macarena Grevas de guardia Este señor está muerto Ya luego viene Toma Toma Y es que baja Baja todo Vaya locura Baja por aquí Esta debe ser la parte Por la que estoy con el otro Ok Guau, a ver Esto no se puede pasar por ahí No se puede pasar por ahí Hay que hacer un salto de fe Pero eso de abajo Ahí no se puede caer, ¿no? Hasta luego Madre mía Eso es para ir por ahí Para coger el amuleto ese Amuleto no, el ítem Por aquí Aquí no hay nada Pero aquí sí tiene que haber Lo que hemos visto antes, ¿verdad? ¡Ah! Me ha dado al final Grasa sagrada Esto está vuelta para eso ¿Ese? 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 ¿Qué haces ahí, tío? Si ese no estaba ahí, ¿no? Hola, engendro Esto tiene pinta que aquí va a haber un bobo o algo, ¿verdad? No sé, tío Me da miedo todo esto No quiero morir ¡Hostia, colega! ¡No! ¡Es un puto! ¡Hijo de puta! ¡Vaya locura! ¿Qué es esto? ¡Hostia! No, ya está bien, ¿no? ¡Chile aero! Porque no puedo hacer todo a la vez Vale, espera Tranquilo Que no es tan difícil Vale Tranquilo Hermano, no me da tiempo a nada ¡No! Venga, venga Que no es tan difícil, tío No, tío Le he dado Eh, bebe No ha atacado, tío No ha atacado, hijo de puta Tranquilo, tranquilo De lento Vamos, vamos, vamos No, no Cuidado, cuidado Bebe, bebe Atapa por culo Atapa por culo, cofre Bolsa de talismán Hostia Puedo llevar otro talismán Entonces, ¿no? Madre mía Puedo llevar otro talismán ¿Puedo llevar otro talismán? ¿Puedo llevar otro talismán? ¿Cuál me pongo, tío? Delante Vamos Vamos por Por esto Vale No sé ni por dónde entra Entra por ahí, ¿verdad? Coño, ¿esto? ¿Va por aquí? Hermano, esto es para perderse Hay muchísimos caminos, tío Por aquí Y eso me puedo matar Por ahí Umbra, piedra Hace tiempo que no me he encontrado Aún Hasta mal combate Realmente era fácil Porque era más Es lento Y era Un golpe muy típico De lo que llevábamos hasta ahora Era muy divertido De lo que llevábamos hasta ahora Listo Más raíces Si es esta la parte de arriba, tío Madre mía Esto es una locura, eh Es que mira esto Eso de ahí arriba hay algo, ¿no? No sé Vamos por aquí a ver ¿Te imaginas que ahora se levantan todos estos? Es que una foto, tío De esto ¿Sabes lo que te digo? Pudiéndote a alejar la cámara, hermano Ah, estas son las viejas esas, tío Están todas muertas aquí Está todo el mundo muerto Está todo el mundo literalmente muerto Esta puede ser la mejor zona del juego, tío La más bonita Impresionante esto, tío Es enorme, hermano Es una locura Es enorme esta miel Va por aquí Creo que desde aquí Se coge el ítem que había arriba Es que me voy a tirar Ocho días aquí Creo que había un ítem, tío Ahí arriba, tío ¿Cómo se coge eso? Es rarísimo Desde aquí no puedo Está todo el mundo muerto aquí, hermano Está todo destruido Me quedo flipado Este señor está vivo Hostia, este es duro, ¿eh? Hostia Hostia, este es durito Esto no es normal, ¿eh? Dios mío, mi corazón Tío, mira esta mierda, hermano Bendición a lo ahora Hostia Hostia Señor, ahí tenemos un boss No somos, si ni siquiera De la principal Hostia, pero eso está En el árbol aureo Ese tiene que ser El boss principal, tío Por lo menos A mí no me jodas Este es el boss principal, ¿no? Aunque es como He llegado como muy pronto, ¿no? Pero no voy a entrar ni coña Hermano, ¿qué hay aquí? Uf, yo me voy de aquí ahora Aquí hay muchas cosas que mirar Voy a tirar por aquí No sé qué habrá Ah, qué bien, no hay nada Vamos a tirar otra vez por aquí Y volver arriba Tío, no sé No sé cómo se coge eso de ahí Quiero pasar por esa raíz Pero debe ser a los juegos por allá Es que no puedo subir Ni subiéndome en el filo este Aquí hay otra buena foto Jesús, esto es increíble, tío Es que cómo cojones Haces esto, tío Es que aquí te tienes que tirar Un huevo de tiempo B-b-b-match Pumba ¿Se puede ir por ahí? No sé Se puede saltar, parece, ¿no? Pero no sé si habrá algo realmente ¡No! Me cago en todo Me cago en todo La zona, tío Esta zona donde está el ITNS, ¿verdad? O no Esta zona ya es muy central ¿Qué es eso que hay ahí? Estoy yendo para todos lados Esta zona ya es por donde busco en el otro, creo Pero ¿Qué es que con el otro Entra por otro lado? La regresión por sí misma Revela el secreto Pues no sé cuál ¿Esto puede ser el ascensor? ¿Pero? Este es el ascensor Que había una palanca arriba Esta armadura es una mierda, ¿no? Está como Super oxidada Y Llena de porquería Esto no sé qué quiere decir La regresión La regresión por sí misma Revela el secreto Regresión Regresión es que vuelva Bueno Hostia, ¿no? ¿Cómo me ha quitado vida? ¿Cómo ves cómo quitan vida aquí, tío? Polvo de Miranda Esto es grande No, lo siguiente Hostia, mira lo que hay ahí A joder, de aquí puedo saltar Esto es otro lado, tío No es la zona que digo yo Hostia, me cago en todo Este lo mataba yo A saltos, tío Vuela, vuela ¡Vuelve a la zona que hay aquí! ¡Vuelve a la zona! ¡Vuelve a la zona! ¡Vuelve a la zona! para ti voy a matar hijo de puta poder nuevo así puedo romper a tomar por culo barrea dorada este no me da miedo si acabo de haber matado un boss este ya lo he matado yo varias veces es que siempre son los mismos hostia pero quita agua bueno si te tranquilizas un poco nos entenderemos claro que si da 8 vueltas hermano me va a matar hasta coño que puta mierda de bosses empiezan a golpear como si le diera esquizofrenia joder que pesado déjame pegar esto es la arena esa no me acuerdo del nombre para que hay más camino así se lleva a mismo lado los dos caminos esto que es coño es el de la máscara hola amigo oh oh was that you sorry i hardly noticed i'm a little shaken since the master ceased his movements the master's reflections had heightened as we neared the earth tree while still a precise calculus the rhythms grew increasingly wild until he simply ceased now the master is facing quite the puzzle the golden order the golden order is founded on the principle that marica is the one true god however the name of marica's second husband king consort radigan also appeared who exactly was radigan the master is stumped his finger has remained still ever since radigan's name was discovered curse my mediocre mind the master only has me and here I fail him and here I fail him I do not I do not that is a work of heresy its incantations bear no lineage from the earth tree this is the tenth very well I'll take it off your hands I cannot afford to maintain my innocence any longer I must dirty my hands to test my faith even if it offers only the most meager of hints I will do whatever I can to help my master this is the last one llama negra and ojo a la llama negra in case of your arm derecha with the power a la llama negra this is the 20 it is a fire negro salvage this would be nice this would be nice I need faith 17 did you need something else no or amigo oh oh no Estrellado Tío, mira esa zona ahí, tío, de hielo, ¿no? Eso parece, desde aquí se ve como si fuera futurista, tío Vaya voladura de este tío, de cabeza Hostia, ahí hay otro Ah, por ahí Es que hay otro camino por ahí, tío, hay 20.000 caminos Hostia, este tiene dos, ¿no? Ah, por culo Talismán del escudo ritual Es un Talismán, tío Aumenta la defensa cuando los peces están al máximo Esto es otro coliseo Sí, mira Yo aquí no entro porque no tengo ni puta idea de jugar a esto Entra al combate del coliseo No, porque eso estará lleno de super pros, mega pros Super mega pros es Vale, esto es para, pues, para esto Me tiro por ahí Aquí me mato, ¿no? Ni llego No, no, yo aquí te voy a dei No, 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 no No, no